¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Vamos a ver de la marca Monisa de los supermercados Lidl que entran de 8 a 11 unidades como quedan las croquetas, en este caso cocido croquetas de cocido 1,39€, ya os lo comenté en el canal principal que voy a comprar por este producto que se puede hacer de 5 a 5 minutos y medio en sartén o de 5 a 5 minutos y medio en freidora yo lo voy a hacer sin aceite a 180 grados de 5 a 5 minutos y medio y nos dice que en una sartén o freidora freír directamente con abundante aceite luego nos dice la conservación de frigorífico congelador los valores energéticos nos dice que son por cada 100 gramos 749 kilojulios, hidratos de carbono 17,2, proteínas 10,5, sal 0,75 y azúcares 1,8, son 350 gramos relleno tenemos pechuga de pollo, almidón de maíz, harina de trigo, cebolla, aceite de girasol tiene leche desnatada en polvo por tanto si tienes intolerante a la bajosa no la vas a poder tomar y lo voy a hacer en el cestillo vamos a hacerlo en la freidora 9 en 1 y lo voy a meter en el cestillo en principio voy a ponerlo en las bandejas en las bandejas de la freidora pero quiero ver como sale lo que son estas croquetas pues a ver si quedan bien o se quedan un poco estropeadas y así lo veis como funciona un poquito lo que es la freidora y si sería mejor hacerlo directamente estas croquetas en la bandeja este sería el tamaño y las voy a ir metiendo directamente pues aquí en la freidora y lo que sí que viene algunas que están pegadas pero como os he dicho a lo mejor debería meterla directamente en la bandeja pero vamos a ver como funciona lo que es en este otro aparato cogemos, cerramos y vamos a meter directamente en la freidora enchufamos voy a ponerlo 5 minutos pero yo creo que en 5 minutos no va a estar voy a poner en 6 como pone en 5, 5 y medio y lo voy a poner que ahí está la luz y que esté pues unos la he puesto en la sección de batatas sección de batatas y lo voy a poner 6 minutos como veis pasados los 6 minutos que he puesto a 180 grados en la freidora 9 en 1 de Lidl necesitaría más tiempo por tanto sí que le voy a poner el doble de tiempo a 180 grados y como veis por ahora lo que son las croquetas no se han roto pero están sin hacer todavía entonces en un rato pues ya os enseño las croquetas y os dejo el tiempo que he usado exactamente para este producto de la marca Monisa de Glidl que está a 1,39€ el único pero que tiene este aparato que es que hay que tener un montón de cuidado de no quemarte lo que es las manos y si más si lo he sacado recientemente para ver si están esas finalmente con unos 14-15 minutos depende de como las queráis estarán hechas hasta un poquito más que si las haces en aceite pero están muy ricas se pueden comer perfectamente y no tienen grasa no están muy tostadas las podéis poner a más grados en total han sido 13 minutos lo que las he puesto a 180 grados y para que veáis como queda pues la verdad que quedan bien las podéis poner un par de minutos más y unos grados más pero se pueden comer con 13 minutos y así es como quedaría y veis que no se ha roto y si las pusiéramos otro día pondremos otras en bandeja y hemos visto que en el rodillo que da vueltas pues funciona bastante bien en la cesta croquetas de los supermercados Lidl de cocido a 1,30€ ya iremos viendo otros productos en la freidora 9 en 1 como habéis comentado algunos de vosotros y nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!